Anjari Saga y el primer video mostrando su pancita de embarazada producto de su relación con J.Benz Anjari Saga y J.Benz han confirmado que se encuentran esperando a su primer hijo fruto de su relación de 3 años sin embargo este canal ya había captado algunas imágenes de Anjari Saga con una pancita bastante extraña pues la negrita siempre hace deporte y no habría forma que tenga entre bastante abultado el portal de Instarándula publicó este video hace semanas y nosotros hicimos hincapié de que al parecer la participante del gran chef famoso se encontraría en la dulce espera como se puede observar en las imágenes Anjari Saga ya lucía su pancita de embarazada en plena vía pública Anjari Saga y J.Benz tendrán su primer bebé después de varias pruebas negativas felices al anunciar la noticia Anjari Saga y J.Benz tomaron por sorpresa a sus seguidores este 2 de marzo al compartir una conmovedora imagen en Instagram anunciando que esperan a su primer hijo en la foto la pareja sostiene una ecografía que confirma la noticia acompañada de un emotivo mensaje donde expresan los desafíos que enfrentaron para concebir y ser padres pues no fue difícil Anjari Saga intentó varias veces quedar embarazada y no pudo lograrlo a esto se le suma que la prensa siempre decía que ya estaba embarazada y aún este sueño no era posible la bendición que está en camino me tiene muy ilusionada de solo pensar que dentro de mí este resultado de amor tan grande que tengo con J me llena de alegría no se imaginan cuánto esperé este momento cuántas pruebas negativas cuántos abrazos diciéndome ten paciencia cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa lo más hermoso es que aún no te conocemos y ya te amamos gracias a Dios por permitirnos ser padre comentó Anjari Saga no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos Chau Chau